Punto por Punto Viernes 15 de septiembre y al grito de Viva México, vámonos con la información más importante ocurrida en nuestro estado de Morelos hasta este momento. Esta es la imagen de lo que se vive en Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, previo a la noche del grito de independencia. Mucha gente, según informan en redes sociales, prefiere pasar el festejo de la independencia de México en su hogar. En Mazatepec, el tradicional grito de independencia será a las 8 de la noche, confirmó el presidente municipal Jorge Toledo en declaraciones a diversos medios de comunicación. El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, dará el grito en la colonia Antonio Varona, donde algunos aguafiestas le exigen que mejor vaya a reparar las calles que están llenas de baches. Y la verdad sí estoy molesta de que venga el presidente municipal Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista, a dar el grito a la colonia, porque estamos pasando por momentos difíciles aquí en la colonia. Lo que realmente queremos es más seguridad, es que queremos que arreglen las calles llenas de baches horribles, con tantas lluvias se echaron a perder nuestras calles, y también que nos den más agua. Estamos teniendo muchos problemas con el agua potable. En Cuauhtémoc Blanco, las fiestas patrias seguras, pero sin ley seca, beban con moderación, ya dio permiso el presidente municipal Raúl Tadeo. Hoy le hemos dicho a los empresarios, a los restauranteros, a los de los bares, que actúen con responsabilidad, nadie les va a cobrar un moche a las tiendas, nadie les va a cobrar nada. Más bien, yo solicito la responsabilidad del consumo responsable de la ciudadanía de Cuauhtémoc, los bares van a poder estar trabajando, los restaurantes, creo que es un día donde ellos también se pueden alivianar. Creo que la economía se debe de mover también en la industria restaurantera y de los hoteles, no tenemos por qué nosotros. Renunció el diputado Ulises Vargas a la minifracción de Nueva Alianza, en pocos días se sumará al PRD, pero por ahora lo niega. Recuerde que le esperamos con más información de 6 a 7 de la noche en Capital FM 105.3. Javier Pineda y Andrés Lagunas, le agradecemos su atención, buenas tardes, buen provecho. Punto por Punto ¡Gracias!